El empleo de las nuevas tecnologías de las comunicaciones para el desarrollo de las operaciones bancarias se fomenta en la sucursal del Banco de Crédito y Comercio del municipio de Niquero. Una de las modalidades que ofrece mayores ventajas a clientes naturales es el uso de tarjetas magnéticas, que no solo se limita su utilización para las cuentas de ahorro, sino para otros servicios como la compra en tiendas de divisas, pago de prestaciones sin acudir a oficinas comerciales y otras formas que favorecen la estrategia de desarrollo de BANDEC. Para realizar operaciones con tarjeta magnética es preciso aclarar que se requiere una tarjeta multibanca. Tienen que venir a la sucursal bancaria a solicitar este servicio, porque unido a esto van medidas de seguridad asociadas a ello. Y entonces, bueno, nosotros tenemos la banca telefónica, la banca móvil y el kiosco. Son tres variantes para distintos tipos de clientes, en dependencia de las posibilidades que disponga el cliente para acceder al servicio. Hay personas que no tienen acceso a una computadora desde su casa, una computadora con conexión intranet o internet, y no disponen de un móvil. Esas personas, bueno, pueden hacerlo a través de la banca telefónica, que solo tienen que llamar a un número telefónico que lo trae la misma tarjeta multibanca. Y bueno, se le atiende para prestarle cualquiera de los servicios que dispone de banca telefónica. La experiencia resulta beneficiosa para los clientes que ya no tienen necesidad de acudir directamente a la sucursal de BANDEC, además de viabilizar el pago de servicios y tener un por ciento de descuento si se paga mediante la tarjeta magnética. Usted desde ahí puede realizar las operaciones siguientes. Puede consultar saldos de la tarjeta, puede consultar los últimos diez movimientos que ha tenido su tarjeta. Puede realizar operaciones para pagar la electricidad. El teléfono, que son los dos servicios que están habilitados, se está trabajando en otros, como el agua, la multa que se piensa incorporar. Puede pagar impuestos, puede pagar ya créditos personales que tengan la sucursal. En el caso de la corriente y el teléfono, usted puede contratar el servicio. Que te permite a ti que contratado el servicio no tengas que esperar que te lleven la factura de electricidad o de teléfono a la casa. Por otra parte, se pueden hacer transferencias. Usted puede transferir saldo de su tarjeta a otra tarjeta magnética. Y puede transferir a una sucursal. La banca telefónica, la banca móvil o el kiosco constituyen un avance en el proceso de informatización de la sociedad. Sistema en el que Bandec tiene un rol fundamental, pues constituyen pasos de avance para el futuro comercio electrónico que se pretende implementar en el país. Con la ventaja que ofrece Bandec en este momento, que es decir, rebaja un 5% de las compras que se hagan, lo asume el banco. Otra ventaja es que permite hoy usar aplicaciones informáticas que se han diseñado para, sin necesidad de que el cliente tenga que acceder a banco. Nosotros aquí disponemos de una computadora que la tenemos habilitada permanentemente las 8 horas de trabajo para que los clientes que nos dispongan de estos medios en sus casas puedan acceder, venir aquí y operar, hacer las operaciones desde este punto. Teniendo en cuenta los avances tecnológicos, Bandec en Miquero potencia sus servicios de banca electrónica, una opción necesaria y útil en el mundo moderno. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión.